Tengo mucho que decir, tardó en explicar Mucho tiempo lo he pensado, ya no puedo ir atrás Tengo algo que decirte, que ya no puedo esperar Tu voz la que despeja, mi noche de soledad Siempre olvidan las palabras, lo pienso mucho y no digo nada Pues al estar contigo se confunden mis sentidos Solo quiero confesar lo que no podía expresar Imagina lo que siento yo Pero sé que al final se conoce mi intención Dale una respuesta al corazón Solo quiero confesar lo que no podía expresar Imagina lo que siento yo Pero sé que al final se conoce mi intención Dale una respuesta al corazón Solo quiero confesar lo que no podía expresar Imagina lo que siento yo Pero sé que al final se conoce mi intención Dale una respuesta al corazón Solo quiero confesar lo que no podía expresar Imagina lo que siento yo Pero sé que al final se conoce mi intención Dale una respuesta al corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!